Las modificaciones que se hicieron en la planta ya están listas, incluso el mobiliario con las guías, escritorios ya están ahí, pero nos falta todavía el sistema computacional que se va a acabar aproximadamente una semana más, ya están instalados todo ese sistema, todavía tenemos que esperar que vengan los instructores para que se enseñe el manejo de todo el... Entonces calculamos, nosotros estamos ya casi a principios de septiembre, esperemos que antes de que termine el septiembre esté funcionando, por lo pronto estamos haciendo todo lo posible, por eso. ¿Pensionó la importancia que es para la cámara que cuente con un México Emprende y hay que ayudar a las micro, pequeñas y medianas empresas a que estas puedan sobresalir? Pues eso es muy importante porque los centros México Emprende precisamente son ayudas importantes para, para la redundancia, importantes para los pequeños y medianos negocios. Entonces, ahorita estamos hablando de una situación en que apenas se está tratando de superar la situación por la que han pasado estos negocios. Entonces, con apoyos de centros como México Emprende, que son apoyos de consultoría, de ayudar a la proyección, de la intención de estos negocios, y que se dan proyectos para conseguir, este, para pagar fondos del gobierno federal, para apoyar, es sumamente importante. Esperemos que, en realidad, este, se responda a las expectativas de la comunidad por un centro como este, en México, en México, en México, para el reportero, para este tema.